¡Hola, hola! ¿Qué tal amigas y amigos? Les doy la bienvenida al canal. Hoy día lo que vamos a preparar es una receta que ya les ofrecí hace un par de semanas o hace una semana y es esto delicioso. Ahí lo pueden ver, este falafel de garbanzo, súper rico, tipo hamburguesa con una salsa de yogur, todo vamos a hacerlo nosotros mismos, así que ahora te invito a que veas la preparación. Bueno, para comenzar a hacer nuestro falafel de garbanzo, en la receta original del falafel el garbanzo va crudo, ¿ok? Va remojado del día anterior, o sea, toda la noche lo remojan y al otro día lo lavan y lo cuelan bien y ahí lo tienen. En este caso yo lo voy a hacer cocido, al final igual termina cociéndose en la fritura, pero lo hago así para que sea el menos tiempo posible que esté dentro de la fritura, por eso yo lo hago previamente cocido. Es opción tuya, lo puedes hacer crudo y que se te cocine el garbanzo dentro de la fritura o ya como lo voy a hacer yo, así es menos tiempo dentro de la fritura. Bueno, entonces aquí tengo yo 600 gramos, yo esto lo hago siempre más o menos al ojo, pero les voy a dar cantidades para que ustedes se orienten, ¿ya? Pero siempre ustedes si van a hacer más cantidad van aumentando todos los ingredientes. Aquí tengo 600 gramos de garbanzos, los cuales voy a triturar. En este caso yo voy a ocupar la mini pime, pero lo pueden hacer con la máquina que ustedes utilizan habitualmente para hacer este tipo de cosas, como triturar verdura y todo eso. Entonces yo lo voy a triturar. Bueno, aquí está. La idea es moler, pero no que se forme como una pasta. Entonces si se ven algunos trocitos así un poco más grandes de garbanzo, no pasa nada, ¿ok? Entonces vamos a seguir con la otra parte. Bueno, ahora aquí en el vaso de la mini pimeer voy a agregar una taza de hojas de cilantro. Es súper importante el falafel, si no lleva cilantro no es falafel. Así que vamos a poner una taza de cilantro. Esta es la cantidad que yo pongo para 600 gramos. Voy a poner media taza de perejil. Obviamente tiene que ser todo fresco. Voy a poner una cebolla. Una cebolla pequeña, en este caso morada. Pueden poner cebolla blanca también si lo prefieren. A mí me gusta más ponerle cebolla morada. Voy a poner media cebolla morada, o sea, una cebolla morada, pero pequeña. Y un diente de ajo, por supuesto. Y este sí, lo vamos a triturar. Vamos a triturarlo bien. Vamos a hacer como una pastita así, bien triturado. Si necesitas a lo mejor ayudarte con un poquito de agua, unas cucharaditas de agua le agregas, ¿ya? Entonces ahora vamos a moler esto muy bien. Bueno, aquí está. Como ven, quedó una pastita y esta la vamos a agregar ahora a nuestros garbanzos. Ahora vamos a unir bien los garbanzos con esta pastita verde. Bueno, ahora vamos a proceder con los aliños. Lo primero es la pastita de tahini, que si la pueden comprar, la compran. Si la compran va a ser mucho más suave y líquida que la que hacen en casa, pero va a estar... Esta casera es súper buena. Vamos a agregar aproximadamente una cucharadita. Vamos a agregar una cucharadita aproximadamente de comino. La sal siempre va a ser a gusto. Yo, como los garbanzos tienen ya sal, le voy a agregar solamente un poquito, porque yo los cocí en agua con sal. Voy a agregar unas tres cuartos de cucharadita de polvos de hornear. Esto es para darle esponjosidad a la preparación. Voy a agregar yo pimienta de jamaica, pero no es necesario. Si tú quieres puedes agregar pimienta negra o pimienta de cayena, si la quieres más picante. En mi caso yo voy a agregar un toque de pimienta de jamaica. Voy a agregar el jugo de medio limón o aproximadamente una cucharada sopera de jugo de limón. Y voy a agregar también yo, para darle más consistencia, la receta original no marca esto, pero muchas versiones sí lo colocan. En mi caso yo sí lo hago. Aquí tengo la mezcla de dos cucharadas de harina con dos cucharadas de sopera, son de pan rallado. Así que voy a sacar dos cucharadas y se las voy a agregar. Y esto lo hago para darle más consistencia a la preparación para que no se me vayan a desarmar a la hora de freír. Queda igual de bueno porque yo he probado la versión sin harina o sin pan rallado y queda igual de rico. Bueno, ahora vamos a proceder a formar nuestro falafel. Es súper fácil. Lo ideal es tener el molde que ellos tienen que es como redondito y con la presión y luego lo sueltan en la sartén. En mi caso yo no tengo eso. Así que lo que yo hago es tomar con la cuchara un poquito y con la misma mano les doy una formita. Es como del porte de una tapita o algo así. Lo hago así. Y lo voy haciendo por los laditos. Y voy dejándolo así. ¿Ok? Entonces yo en mi caso los voy a hacer todos iguales. Ya cuando tenga todos así ya vamos a ir friando. Ahora en aceite bien caliente vamos a ir colocando nuestro falafel. Pueden ir formándolos e inmediatamente poniéndolos en la sartén para evitar que se peguen en el plato. Yo lo hago cocido como les dije para que estén lo menos tiempo posible en la fritura y solamente se doren y ya está. De la otra forma tiene que estar un poquito más de tiempo para que el garbanzo se cocine. Y esto es, se doraron, los das vueltas, se doran por el otro lado, los sacas, papel absorbente y ya están listos para comer. Aquí los tienen, ya los... este es el segundo papel que les pongo. A mí me gusta cuando es fritura pasarlos de un papel a otro. Los saco, los pongo en papel absorbente, los vuelvo a sacar y los pongo en otro. Bueno, quiero decirles que como esto está previamente cocido el garbanzo, en este caso que lo estoy haciendo yo, el aceite tiene que estar muy, muy, muy caliente, cosa que tú metas el falafel y no tarde más de un minuto en estar doradito por ambos lados. De la otra forma tarda un poco más en dorarse porque obviamente tiene que cocinarse también el garbanzo. Entonces el aceite muy caliente para que lo metas esté unos 50 o 40 segundos y lo saques. ¿Ok? Ahora vamos a preparar nuestra salsa de yogur y la hamburguesa de falafel. Bueno, para hacer nuestra salsa de yogur vamos a ocupar, aquí tengo dos cucharadas aproximadamente de mayonesa y voy a agregar un yogur natural, natural sin azúcar solito y voy a mezclar bien con la mayonesa. Aquí los aliños son un poquito al gusto, así que si hay algo que a ti de lo que yo voy a agregar no te agrada, no puedes cambiar o no agregar. En mi caso, los aliños que yo voy a ocupar van a ser un poquito de pimienta, un toquecito, un toque de comino, un toquecito de curry pero muy poquito, un chorrito de jugo de limón y sal. Voy a mezclar bien y esta va a ser la salsa con la que vamos a acompañar las hamburguesas. Bueno, vamos a preparar la hamburguesa, en este caso voy a hacer una para que ustedes tengan una idea de cómo lo pueden hacer. Y también tengan en cuenta que ustedes se pueden comer el falafel solito. Normalmente esto va en pampita y lleva salsa de yogur y cositas así. En mi caso yo voy a hacerlo tipo hamburguesa y bueno, obviamente el pan de hamburguesa. Y también comentarles que en la salsa de yogur, olvidé decirles que le agregué medio diente de ajo picadito, finito también. Eso fue lo que le agregué. Entonces voy a agregar dentro, vamos a poner ya la cantidad, lo que ustedes quieran. Yo creo que aquí caben perfectamente tres, así que le voy a poner tres. Y vamos a agregar la salsa, tomate y lechuga. Ahí está lista la hamburguesa y ahora vamos a probar. En este caso voy a probar un falafel, no voy a probar esta tremenda hamburguesa. Pero les voy a mostrar el falafel por dentro y vamos a probar a ver qué tal quedan. Bueno, están súper, súper ricos. Espero que te guste esta receta, que si nunca la has preparado que te animes a hacerlo. Porque de verdad es súper rica y los garbanzos son algo muy nutritivo y los sabores son súper ricos. La salsa es exquisita, así que anímate a comer este delicioso suave. Recuerda dejarme tu comentario, regalarme un like si te gustó el video, suscribirte si aún no lo haces para que recibas todas las nuevas recetas que voy subiendo al canal y las antiguas por supuesto. Y como siempre te doy muchas gracias por verme. Te mando millones de besos, un abrazo súper, súper grande con todo mi cariño y mi gratitud hacia ti por seguirme día a día. Muchas, muchas gracias. Nos vemos prontito, prontito en un próximo video. ¡Chao, chao!